Ok, bueno, pues estamos aquí a las 6 de la mañana en Rosarito, al lado de la playa. Quiero contar un tema muy pegado a mi corazón, un tema que grabé hace algunos años. Y bueno, no hay mejor compañía que estos amigos para tocar este tema. De verdad, gracias muchachos y definitivamente creo que es para todos los enamorados. Ojalá les guste, díselo así. Por ti, por ti me juego mi tranquilidad, mi paz. Por ti, por tu cariño, por los besos que me das. Por ti, te desafiará el mundo, soy capaz. Por ti, por ti hoy rompo los formatos del amor. Por ti, ya no le temo ni al fracaso ni al error. Por ti, hoy mi arco iris tiene un nuevo color. Por ti, por ti, mi paso es firme y muy seguro. Por ti, ¿qué haces? Me olvidé del ayer. Por ti, por ti, ya no me importa ni el futuro. Si hoy, por ti hay un nuevo amanecer. Por ti, por ti, por ti me juego mi tranquilidad, mi paz. Por ti, por ti, por ti, por ti, ya no le pido más. Si voy, si voy colgado de tu estrella, aunque fugas. Por ti, por ti, por ti, por ti, mi paso es firme y muy seguro. Por ti, por ti, por ti, por ti, ya no me importa ni el futuro. Si hoy, por ti, por ti, ya no me importa ni el futuro. Por ti, ya no me importa ni el futuro. Todo por ti Todo por ti Todo por ti